Chavales, yo y mi querida y reventado, os presentamos mi primer vídeo de 2021, vamos allá, let's go! Amigos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más, hoy vamos a presentar o vamos a enseñar o vamos a ver o vamos a visualizar uno de los juegos que más hype tengo porque venga ya, por poder probarlo y darle una caña en el canal tremenda Amigos y amigas os presento Rainbow Six Quarantine, el juego que presentó Ubisoft en 2019 y aplazaron a 2021 iba a salir en 2020 pues lo aplazaron a 2021 porque bueno, yo que sé, sin más, la verdad que les apeteció Oye, que bonito, vamos a salir de una cuarentena y vamos a entrar en otra pero no en un juego, super chulo Youtube, eso es muy de juego, eh, no es una pandemia mundial, yo que sé, sabes lo que te quiero decir, comportate un poco, tampoco relájate Para la gente que no sepa que es Rainbow Six Quarantine, es un juego que como digo presentaron en 2019, hoy vamos a ver el trailer Es un juego basado en R6, en Rainbow Six, vale, hecho por Ubisoft y que parece ser por lo menos visto por el trailer que va a ser un zombies, vale Van a haber zombies, vale, supongo que tendrá algún tipo de campaña y va a estar relacionado con los operadores que tenemos a día de hoy en Rainbow Six Quarantine Y para la gente que le interese para 2021, no hay fecha de salida de este juego, ya la dirán Así que yo también no me voy a entender más, vamos a ver directamente el trailer para que sepáis de lo que estoy hablando Así que, vamos allá, let's go Vale gente, ya estaríamos por aquí como digo, trailer no se ha filtrado ningún gameplay, no se ha filtrado absolutamente nada de este videojuego Lo único que se ha filtrado han sido imágenes, vale, imágenes que traen pues varias cosas, no, de lo que va a ser este juego Ya se ha dicho y ya se ha filtrado que este juego va a tener multijugador, vale, este juego va a tener rankings Y va a tener bastante, bastantes cosillas, bastante guapas, que si veo que apoyáis mucho este video Traeré esa imagen que trae modo de juego, skin de personajes, algunos de los zombies que van a venir en este juego Y más cosillas que ya os digo que puede molar y mucho Así que nada, me callo y vemos el trailer Primero, no lo comento mucho, ya vais a ver vosotros la locura Y ahora lo volvemos a ver y lo comentamos con más frecuencia Vamos allá, let's go, 1 minuto 29, vamos allá Venga va, eh, esto como digo, el único trailer que se ha filtrado, bueno, el único trailer que se ha enseñado, 2019 ¿Qué ha pasado por ahí? Atentos a eso Piu, 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 piu Jesucristo, bro, Jesucristo Vale, creo que no hay nada más, ¿no? Como digo, no se ha filtrado gameplay, no se ha filtrado ni skin ni nada Solamente se ha filtrado una, eh, bueno, una pantalla, ¿no? Una imagen, ¿no? Donde enseñan bastantes, bastantes cosas Que como digo, la dejaremos para un futuro video Si veo que apoyáis mucho este Pero lo único que se ha enseñado de este videojuego Ha sido este trailer que salió en 2019 en el E3 Aquí lo estáis viendo, ¿vale? Eh, chavales, quiero que abajo en los comentarios me digáis A lo primero, a lo primero que os ha recordado, ¿vale? A lo primero que os ha recordado este trailer Quiero que me lo dejéis abajo en los comentarios ¿A qué os ha recordado? Vale, hay varias cosas aquí Que hay que recalcar Vamos a ver otra vez El trailer de nuevo Ahora comentándolo, ¿vale? Porque hay cosas que, como digo Son las que van dejando pistas De lo que va a acabar siendo Este nuevo juego Que saldrá este año Por eso estoy haciendo este video En 2021, día 1 Así que, amigos y amigas Vamos para atrás Vamos a volver a verlo Porque la verdad que hay cosillas Muy, pero que muy guapas, ¿vale? Hay cosas que recalcar Y a esta gente les gusta dejar pistas Les gusta amasar el camino Les gusta pasar el martillo Poco a poco Ir clavando los clavos Poquito a poquito ¿Vale? Atentos todo el mundo Vale Empezamos Empezamos en un pequeño teaser ¿Vale? Donde vemos a un pavo que está tumbado ¿Vale? Parece que está jodido La lucecita esta roja Que cada vez está latiendo más rápido ¿Vale? Y vemos Como que está en un hospital A ver Lo primero A lo primero que a mí me recuerda Todo esto es a Outbreak ¿Vale? Para la gente que no sepa lo que es Outbreak Que hace poco nos lo estuvimos pasando En la campaña entera ¿Vale? Que consistía En un pequeño evento Que duró Pues dos semanas Tres semanas Un pequeño evento Que llevaba unas pocas misiones Y que había como una pequeña historia detrás Que al final Se fue formando poco a poco Y como digo Pues una historia de zombies ¿No? Entran en México Creo que era Nos invaden Jesucristo Cae una bomba Pum, pim, pum Hay que acabar con todo eso Y hay que echarlos de ahí ¿Vale? Entonces Como tuvo tanto éxito Ese evento Yo creo que fue Lo que les dio el paso A crear esto ¿Vale? Yo creo que esto va a tener Su campaña Yo creo que esto va a tener Sus personajes específicos Yo creo que esto va a tener Sus misiones Y como digo Operadores Que van a estar Son Docaevi Y Vigil Lo hemos visto En este trailer Prosigamos Podemos ver Esto no sé lo que es No sé lo que es Sinceramente La verdad que Que no tengo No tengo ni idea De lo que es ¿Vale? Pero parece ser Que bueno Yo que sé Parece una araña Speedroman 2.0 Pues le está comiendo el brazo No sé ¿Vale? Está en un hospital No se puede levantar Perfecto Por cierto No quiero decir nada Pero eso parece ser Que es una nueva pistola Que no tenemos A día de hoy En el juego normal ¿Sí verdad? Creo que Sí o es La pistola decapitado No sé exactamente Muy bien Cual pistola es La verdad Pero bueno Prosigamos La bomba Lo primero que escuchamos ¿Qué es? Chavales Zombies Amigos y amigas Yo creo que va a ser En lo que va a consistir En la raíz Realmente De este nuevo juego ¿Vale? Los zombies ¿Vale? Como digo Va a ser una campaña Yo creo No sé si va a ser Absolutamente nada Yo creo que va a ser Una campaña Mucho más Larga Mucho más grande Con muchas más misiones Que Outbreak ¿Vale? Que va a llevar una historia Yo creo que va a ser Una historia Totalmente diferente A la que tenemos O conocemos a día de hoy Con Outbreak Veremos a ver Qué tal Pero podemos ver A zombies Escuchar Mejor dicho Porque vos no vemos ¿Vale? Zombies Grandes Porque son Zombies grandes ¿No? Un zombie Que parece una persona Ahí habéis visto La silueta Hermano Eso parece El zombie Que hemos visto Todos en Outbreak Que es El que se transforma Por un humano ¿Vale? Ahí lo vemos La silueta Perfecto Muy bien ¿Vale? ¿Vale? Y aquí vemos Bueno Spiderman se va a convertir ya Y vemos que poco a poco Tiene como un Como un reloj ¿Vale? Tiene como una alarma La típica alarma esta De las películas Que si te alejas del pavo O eres un prisionero De la cárcel Y si te intenta fugar Tienes un este En el cuello Y te Y te Y te explota Te suicidas tú mismo ¿Vale? Pues parece esto Más de lo mismo ¿Vale? Va como inyectado Es un reloj Es una pulsera Que tiene algo Como inyectado Y que poco a poco Está latiendo Más rápido Si algo Me dice a mi Que poco a poco Está latiendo Más rápido Es porque Poco a poco Se están acercando Más a el gente ¿Vale? Pueden ser los zombies Pueden ser Sus compañeros No se sabe Vale Y ahí vemos Y ahí vemos A lo que realmente La gente Se van a gritar Veado que hay Veamos que aquí Atentos aquí Atentos aquí Vemos Como un reloj Que literalmente Le queda Yo creo que esto Es la salud Yo creo que esto Es la salud Y yo creo que esto Es sangre No lo sé No lo sé Me lo estoy inventando Yo realmente No he visto nada No se sabe nada Y yo me estoy tirando Aquí ahora mismo Un triple Que no me lo sé Y yo Pero quiero decir Poco a poco ¿Sabes? Vale Ahí vemos Ahí vemos Que va subiendo ¿No? Sí 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 Buena teoría Hermano Vale Cuando se acercan Sus compañeros Que son Bigelido Deja de perder sangre O deja Mejor dicho Voy a flipar Deja Mejor dicho Esto lo estoy adivinando Yo ahora mismo De pura potra Deja De convertirse En Spider-Man 2.0 Y es como digo Cuando están Sus compañeros Que son Tanto Bigel Como Eh Ella Perdón No Que me había tirado Un triple Perdón Entonces eso Vale Ya ahí deja de De palpadear Por así decirlo Deja de pitar ¿No? El reloj ese Tiene la salud Al 100 Ahí lo podéis estar viendo Tiene la salud Al 100 Vale Y aquí podríamos ver Dando a Bigel A la derecha Perdón Estoy tapando Dame un segundo Ahí Estaríamos viendo A Bigel A la derecha Vale Y aquí estaríamos viendo A Ella Me he tirado un triple Antes con lo que a Evil Lo siento Es lo que hay La vida dura Vale Entonces claro Vemos que Bigel Y Ella Son defensores A día de hoy En Rainbow Switch Y son dos operadores Que están A día de hoy Trabajando juntos En este juego Por lo menos O parece ser Quiero decir No sé Vale Y que su misión Es rescatar A esta persona Atentos Atentos a lo que dice Bigel Disparo Piun 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 Juego de pistolas Ah bueno No lo ha dicho Bueno Dice Empecemos la extracción O algo así Dice No lo sé realmente Se dan de hostias Se dan de tiros Y ya se intentan ir Con el rey Que éramos nosotros Amigos y amigas Aquí Hay muchas teorías Si quiero que abajo En los comentarios Me lo dejéis Porque como digo En un trailer De literalmente Un minuto Se pueden saber Muchas cosas Y se pueden saber Más o menos Cómo van los tiros Dejarme abajo En los comentarios Qué pensáis Qué opináis Y dejarme Vérmelo a mí Bueno Verlo otra vez Porque literalmente Yo que sé Es como una paja mental La verdad que tengo Unas ganas No sabes las ganas Que tengo Y que salga ya Este jueguito De los cojones Y tengo unas ganas Tremendas Y la verdad Bueno Es una satisfacción Para mí Estar comentando Y viendo esto Grabándolo Amigos y amigas Vamos a verlo otra vez Y acabamos aquí el vídeo Literalmente Me pone muy cachondo Este vídeo En serio Me pone muchísimo Literal No Os lo juro Hermano Es que veo Es que veo Al zombie Se me puto en palma Hermano Escucho al zombie Y se me puto en palma Hermano Te lo juro Lo que me da duda Tío Es que no para Se queda ahí Es como que se queda bloqueado Es como que Va comiéndole el brazo El Spiderman 2.0 Va comiéndole el brazo Pero lo que me hace dudar mucho Es que cuando llega Ella y Vigil No te No baja Como esa infección ¿Sabéis? ¡Eh! De locos Un nuevo jueguito Disparos Ya sabes que a mi me flipan La verdad Como digo Dejarme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Nos hemos tirado 16 minutos Que por edición Yo creo que serán Unos 12 aproximadamente Pero como digo Una auténtica barbaridad Espero que os haya gustado Este vídeo Empezado 2021 Bien Y con un juego Que espero que no tarde mucho En llegar Tengo muchísimo hype Ya sabes que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y ahora sé que sí Toca despedirme Amigos y amigas Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Guapos Nos vemos Chao Adiós